Cambiamos de tema porque ya tienen dos meses sin agua. Imagínense, dos meses los habitantes del sector Valle de Lincoln en el municipio de García, Nuevo León. Siguen padeciendo a pesar de encontrarse a unos cuantos metros de dos grandes tanques de agua y drenaje y de que conectaron sus cisternas a la red de agua potable. Las y los vecinos deben desvelarse todos los días para poder acarrear agua e incluso han faltado a sus trabajos. ¿Cómo es posible que tenemos un contenedor que debe abastecer aquí el sector? Pero por la necesidad, tenemos que acarrear el agua para lo que se ofrezca durante el día. Y pues ni modo, hasta que a ver quién nos puede ayudar para que pongan el agua aquí en nuestra colonia. Por decir, ahorita es de mañana y vamos a traer hasta la cuarta calle acarreando agua. Y a veces en la madrugada, en la noche, vamos hasta allá arriba a traer el agua. Y cuando vienen las pipas, vienen entre 12 o 2 de la tarde, a esa hora con la inclemencia del tiempo, bonito sol, ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.